Ángel Luis Saludar al deán de la catedral, al director del servicio diocesano de patrimonio, también al delegado territorial de la Junta, al concejal del ayuntamiento, a todos los que habéis participado con Ángel Luis en que esto sea una realidad y, por supuesto, a la diputación provincial en la persona de su presidente y del diputado, vicepresidente de Diputación y Diputado de Cultura. Muchas gracias por vuestra colaboración. ¿Qué decir también de quien ha contribuido de manera esencial para que esto sea una realidad con un montaje, como siempre, primoroso, querido Juan Luis? Muchísimas gracias, Juan Luis Feltrero. La verdad es que, ¿qué puedo decir de Ángel Luis? Pues que nos vuelve a mostrar una vez más su genio creativo. Desde luego eres uno de los artistas más importantes de nuestra tierra y del que nos sentimos muy orgullosos. Tienes más de 60 galardones y, sobre todo, uno muy prestigioso que quiero destacar, que es el premio Antonio López, que es sin duda la máxima distinción de la pintura realista. Creo que es muy importante, creo que es muy importante, pero sobre todo en tu madurez humana y artística eres capaz de afrontar nuevos desafíos. Esa pincelada intensa, ese trazo suelto, tu amor por el detalle, nos ofrece en esta exposición obras desde luego de notable belleza plástica y de un atractivo que sin duda nos magnetiza a todos. Nada más ver aquí las imágenes, pero ver la exposición dentro de la propia catedral. Has concentrado desde luego en el retrato un particular y hermoso camino para expresar todo el arte que llevas dentro. Son retratos que nos sumergen en un mundo infinito de sugerencias que ofrece cada uno de los rostros humanos, porque cada una de las personas que aquí estáis somos diferentes, sois diferentes y tenéis todos, desde luego, esa identidad que se encuentra, que Ángel Luis es capaz de recoger en la exposición Apóstol, que es una nueva exposición que presentamos hoy y que es ese eterno diálogo entre fe, cultura y arte. Este templo catedral, esta sagrada basílica, pues es un ejemplo de ello. Han sido muchos los estilos artísticos, pero desde su construcción, hace algo más de 500 años, siempre ha habido un diálogo permanente entre la fe y el arte, porque el arte es imprescindible también para trasladar el mensaje de la fe y yo creo que es lo que se buscaba también con esta exposición. Mostrar el rostro humano, mostrar el mensaje de la fe y trasladar a través del arte contemporáneo ese mensaje en el que se entremezclan pasado y presente y, desde luego, lo haces de manera armónica. Se reviven las personas que convivieron con Jesús hace dos milenios a través de personas actuales. Algunas, tuve la oportunidad de verlo con antelación en tu estudio, eran imágenes, rostros claramente reconocibles desde el primer momento. Otros me sonaban y algunos me ayudaste tú y otros dejaste que lo descubriera en esta exposición. Son todos retratos de una fuerza expresiva impresionante, de sugerentes claros y sombras, como ya se ha dicho, y que plasman sobre todo la personalidad del modelo, lo que tú quieres conseguir de cada una de las personas. Y, además, cada persona está perfectamente identificado para el apóstol que estuvo con Jesús. El interés de esta exposición también, como he dicho, sin duda alguna, está incrementado por el entorno que has elegido para presentarla. Este templo catedral es impresionante y, desde luego, como decíamos, tanto el de Anne como los que me han precedido, el arte contemporáneo entra en ese diálogo enriquecedor de cada uno de los estilos que tiene la catedral y respeta la belleza que tiene la propia catedral, esa belleza constructiva, esa belleza iconográfica de esta catedral y se integra en ese armonioso mensaje eterno, permanente, de la fe, del arte, de la cultura. Y es un mensaje ya conocido en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Lo recordaba Antonio Matilla, 30 años de las Halladas del Hombre, de la primera edición de las Halladas del Hombre en Salamanca, en esta catedral, que fue y sigue siendo un récord absoluto de visitantes. Y, como no podía ser de otra manera, desde el Gobierno de Castilla y León, teníamos que estar presentes en esta exposición, como vamos a estar presentes en otra exposición de otros artistas de nuestra comunidad autónoma, de la provincia de Salamanca, y como las iniciativas que el propio Ángel Luis nos propone. Vosotros sois nuestra mejor imagen, sois nuestros mejores embajadores, los artistas. Hoy Juan Luis, pero bueno, estoy viendo a algún querido, muy querido amigo que también ejerce de embajador del arte de nuestra tierra, porque nuestra tierra es capaz de dar lo mejor, y vosotros sois eso, los mejores heraldos de nuestra riqueza cultural y de nuestra riqueza humana. Y yo os lo agradezco de corazón el seguir apostando por el arte, por la cultura. Y yo quiero que mis últimas palabras sean para animar, desde luego, a todos los salmantinos de la ciudad, de la provincia, a todos los visitantes que en estos días de fiestas van a poder acompañarnos, que vengan, que participen, que se sientan uno más de esta exposición, que puedan disfrutar de esta experiencia de arte, de belleza y de fe, que irá hasta comienzos del próximo año, que seamos capaces, desde luego, de compartir la belleza de nuestra ciudad, la belleza del arte religioso y la belleza de esta exposición. Creo que este tiene que ser el mensaje, compartir ese diálogo permanente entre fe, arte, cultura, que hoy aquí, en esta exposición, se refleja perfectamente. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar del verbo de Ángel Luis. Gracias. 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 Gracias.